La hospedaría Puerta de la Catedral está ubicada en Ciudad Rodrigo, a 5 minutos a pie de la Catedral de Santa María, y ofrece habitaciones con calefacción y vistas a la ciudad. Salamanca se encuentra a una hora en coche. Las habitaciones cuentan con escritorio, armario, televisión de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. En las inmediaciones hay muchos bares, restaurantes y tiendas. La hospedaría Puerta de la Catedral está a 59 kilómetros del Parque Natural de las Batuecas y a 90 minutos en coche del Parque Natural de Arribes del Duero. El establecimiento está junto a una zona de aparcamiento público gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com